Buenos días, señora. ¿Qué es? ¿De temprano era? ¿Levantado? Se levanta, señor. Me está poniendo, está haciendo mi lonche, porque voy a ir a trabajar sola. Casi 5 de la mañana. Son las 4.55. Se levantó a hacerme lonche, viejita. Unas tortas, unas ricas tortas de frijoles puercos. Y me está poniendo el agua de calzón. ¿Sí, no? El agua de calzón. Ay, gente. Es que vamos a ir a trabajar a Iguala. Y no tenemos que ir temprano. Me levantamos a las 4 y media. Ay, Dios mío. Pero bueno, me voy a echar mi cambiada para la refugia parcial. Buenos días. Ya fueron los dientes. Estoy mandándole pruebas a mi vieja. ¿Qué ando aquí? Aquí en Taxco, porque luego no me cree. Pero no es. Gracias, ahí andamos trabajando. La verdad de Dios, que nunca, diablos, anduve trabajando. Yo en esto, porque me dan miedo las alturas. Y miro, miro de ando. Ando en las alturas. Poniendo paneles solares. Estábamos metiendo la tierra. Y ahora, el hueso me ha hecho. Y aquí estamos. A gatas, la verdad que... Como les digo, nunca... Nunca andando en las alturas. Y miren lo que ando haciendo por... Por mis hijos, por mi hija. Por mis niños. La única tristeza que me da aquí. Pero aquí andamos, gente. Ya doy ganitas. ¡Los despego! No sé. ¿Por qué estamos metidos en la tierra? La verdad, no sabemos a qué hora vamos a salir, pero... Miren. Estamos en Iguala. De Independencia. Creo que se llama Iguala Independencia. Aquí estamos en Iguala, mi raza. Hay mucho movimiento aquí. Mucha gente. Hay un Oxxo. Y aquí estamos. Un ratito, la verdad, te les digo... Yo nunca había trabajado en este. Más bien, nunca creo había trabajado en... Casi de Chalán. De Chalán, nunca había trabajado. Miren. Les quiero mostrar... Cuántas... Partes... De autos... Hay aquí. Quiero imaginar, la verdad, no... Quiero pensar que... A lo mejor antes un taller aquí... O... Ahora sí que... Pensando lo peor... Es que han sido de carros... Que no eran de dueño, pero... Aquí estamos ahorita. Arriba de un similares. Como podrán ver, ahí está... Lo mismo, pero más barato. La verdad es que... Yo quería seguir grabando con la música... Con el audio original, pero la de los pollos... No dejo... Ya venimos del jale... Bien, guangos... La ciudad de Taxco. Por aquí me llevo el güero, ¿sabes? Cuando me trago... Pues... Es un mecha. La moto quería ser... No quería ser ella. Aquí... Continuamos con la ruta... Les quise grabar un poco... Aquí es asco... Miren como... Es este... De bonito... Aquí como la gente... Construyó... Se puede decir que encima del cerro... Pero es este... Me iba platicando el patrón... Por ahí... Porque yo había ido hasta la... Arriba de casa... La verdad está muy bonito... Me dijo que había un mirador... Por aquí... Aquí es el mirador... Que dijo que cuando tuviéramos chance... Que vinieramos de... De trabajar... Me iba... Pues íbamos a parar... Para mostrarles... También... Les quiero platicar... Que en el próximo video... Creo que será que no por qué... Pero vamos... Vamos a ir... A un lugar... Muy especial... Que la verdad... Yo estoy muy contento... Porque la verdad... Yo quiero ir... A ese lugar como especial... Este... No les quiero decir... Las cosas que les quiero... Para que si estén... A ver... Esto es el video... Que va a seguir mañana... Y ya tanto... Pues aquí... La verdad... Veníamos desde que... Veníamos... Eh... Veníamos mirada el trabajo... En estas curvas... Entonces... La verdad... Tenía que... Bastante... Descrito... Sí... 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 Ya... 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 A ver... ¿Qué traes ahí? No... Te va a arrancar... Un... Un diente... Mira... Porque le dejó el ratón... ¡A la gorra! ¿Y de dónde agarraste ese dinero? De la escuela ¿De la escuela? Me lo dio ¿Quién te lo dio? Se lo dio, dice Su maestra ¿Dónde estaba? ¿Estaba ahí dentro de la masa? ¿De que le dan el dinero para el recreo y lo mete ahí? Ahorita lo cayó Es tuyo, déjatelo Ya salió para la sopa Tanto que querías tu sopa ¿Mita a mí una? Sí A tres, me trae A tres, se alcanza, veinte pesos ¿Qué estás jugando, papi? ¿Eh? ¿Qué estás jugando? Más ¿Vas a hacer churros también? No ¿Entonces? Voy a hacer un churro de bloc ¿Vas a hacer un churro de bloc? ¿Qué tal la Kimberly? ¿Qué? ¿Qué mi amor? ¿Qué? ¿Qué papi? Estaba dando ¿Vira no más? ¿Qué cosa? Estaba preciosa Mi bonita ¿Sí? Mi bonita Preciosa Mi amor Mi vida bonita Mi corazón Mi precioso Mi bonita Hubiéramos grabado cuando Andaba repartiendo los churros Había su maestra Si pues, andaba ese día De verdad que yo pensé que Yo pensé que les iba a dar pena La primera vez Primer día que vendía la moto Pues ya había andado vendiendo Ya había andado vendiendo todo Todos estos lados Y pues todavía traeba un cuadro Para que me molara la bocina No se oía Y ahorita es lo que estaba navegando mucho Con la bocina De que luego uno quiere prender Y luego también se le baja el volumen Eso es algo que Me prometieron que íbamos a ir a buscar una Y este Pero pues estás trabajando Ve hasta que hora llega Y este Y me dijo Ella dice Vete a la escuela 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 Y yo no quería ir Porque pues dijeran Les va a dar pena Les va a dar pena Que yo llegue ahí Y no van a creer que La verdad Sintí bien bonito Porque agarró Agarró el chato Y la Mari Y se echaron A ofrecer los churros A la escuela Y vendieron Vendieron Como tres bolsitas La verdad Me sentí bien chido Porque No les da vergüenza A ellos No les da pena Que yo ande vendiendo Y la verdad Pues Yo dije Te va a dar Yo pensé Te iba a dar vergüenza Que digan Tu papá es el de los churros Y con mucho orgullo Vean Bueno gente Bueno De verdad Espero que Disfrutabas este video Corto No estuvo tan largo Porque como ven Tuvo que Trabajar Miren Kimberly ya quiere correr Sí Sí No sé Que ande Buscando ella Miren Miren Kim Kimberly Kim Mocito Mocito Muchillo y chato Ya le vomitó la panza A su papá Ya me vomitó la panza Y ya me bañé Ya le echó su requesón Sazo Mujita Este de gente Como les dije Hace rato La verdad yo soy bien 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 miedoso Para dar a las alturas Pero Pero puede esta princesa Pero me ponía Cuando miraba para abajo Y estaba Allí en En la orilla Porque tenía que estar en la orilla Me ponía A pensar Yo solo me decía Por tu hija Por tus hijos Lo hace Por tus hijos Y miren Son los que me dan Fuerzas Para seguir adelante Y estoy luchando Por ya no Comerme las uñas Van a ver que ya no Me las voy a comer Toda la tarde No voy a decir Así Ya no me las quiero comer Las uñas Pero Gracias a todos Los que me apoyan Gente Quiero Pedirles ya de favor En este video Que vayan a seguir A la prieta Linda Blog y familia Que ya se hizo Su canal Mañana Mañana van a subir Su primer video Y les pido Que por favor Vayan y se suscriban A su canal Que ahí van a estar Subiendo videos De allá del rancho Y pues Que les puedo decir Echenle alto la mano De mi hermana Y como si estuviera Yo ya con ella Pero que yo quiero Que también a ella Le vaya bien Y pues Que no les puedo decir Gente Nos vemos en el próximo video Sigan viendo Yo estoy bien Súper cansado Me estoy quedando dormido Pero miren Miren Esta Miren Su rescoldito Miren 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 Es un gusano Como que gusano Ando medio gripado Hay discurso Que me estoy erradicando La pared No soy una piscilla Ya llego Ya llego a caer Ya llego a caer Poco a poquito Que mi amor Que la chingada Que la chingada Miren Ya llego a caer Poco a poquito Y ya se vino arrimando Y anda aquí Es que le quedo Derecho A mi papá Bueno gente Nos vemos en nuestro próximo video Que mi Dios me los bendiga Y hasta la próxima Churros Y Susi Vlog Nos vemos Hasta la próxima Despierta Chacito Bye Y le sigan viendo Sigan viendo Y hasta la próxima 23 29 20 20 Ah 20 20 20 20